Bueno, una vez más, casada agrupación para todo el mundo Ni a pagar y tía, tu hago una miga Ay, nunca te da, al lugar en mí ya hubo algo Que me te da unibú, eh Cabasame y Taraguana no mató Lo en la que fue de sanguía, eh El guatizo Lucia Lupin Sandile Ya sabes, agrupación Y el doctor Alex Arriola Movimiento Sinturina Marquitos y Carlitos Ay, amigos míos, estoy sufriendo un dolor en mi corazón Ay, estoy buscando medicina y no puedo encontrar Ay, hermanos míos, estoy sufriendo un dolor en mi corazón Ay, estoy buscando medicina y no puedo encontrar ¿Quién podrá pasar a ayudarme con este dolor? Ay, mi doctor Solamente ella me lo puede calmar Saxofones, marquitos y carlitos Mi junior, cinturita Mi bumán, suena las bocas Ay, mi mamá, suena las bocas Caritilla, toda una amiga Ay, lo que te da Al lugar en ella, hubo, hubo Ay, mami, ella ¿Quién podrá pues ayudarme con este valor, mami? Ay, ni un doctor Sonamente ella, me lo puede cargar Guantú, tri, tri, a la excusa Yesa, yesa, yesa Guantú, tri, tri, a la excusa Yesa, yesa Acomamate, acomamate Yesa, acomamate Yesa, acomamate Yesa, yesa Yesa, yesa Yesa Guantú, tri, tri, a la excusa Yesa, yesa Guantú, tri, tri, a la excusa Yesa, acomamate Yesa, acomamate Yesa, acomamate Yesa, acomamate Yesa, acomamate Yesa, yesa Yesa, yesa Yesa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Me有人 com Air Hinová Me llaman a parte de Política Mi mantendrímelo De Okurangorano o arowará de antinie Cura o no, waru waru weite niye Cura o no, waru waru weite niye Owe di ite, la nukuni upo ya tawo Owe di ite, la nukuni upo ya tawo Sabor, gole jicole Agamba omeita lo male la poga na leye Luma ha male hondurana Wagu ha mata no mayenge hondurana Catra, dos Oooo Romba tari jico graba mamma Oooo Bisina mule saraba saraba pa Oooo Lisi pa, lisi pa, lisi pa, lisi de Oooo Oooo Baila Gule yu, gole yu, gole yu, gole Oooo Oooo Dura, 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 dura Oooo 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 Ok Nukule bagi Nukule bagi Nukule bagi Tawo Dura, dura, dura Lo caldo Tawo 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 All right, cintura mamita, eh ringita, eh chuley, eh mamá, eh uh, eh rinquita, eh chingapa, eh minapa, eh rinquita, cintura, eh mami, eh ayah, eh uh, eh chuley, eh chinguita, eh rinquita, ahora bien vamos a cambiar ahí, todo el mundo en movimiento, oiga como dice esto, si! All right! Ahora bien, todo el mundo preparado, dice, y ahora bien, ahora moviendo cintura, wey de hijate y aguñole, bueno, wala la ha, wapina ha, ayah, dice mami, eh rinquita, eh ninguita, eh ninguita, eh ninguita, eh ninguita, eh chuley, eh mami, eh rinquita, eh chuley, 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 eh rinquita ¡Suscríbete!